Tengo tantas ganas De besarte en las mañanas Justo cuando te levantas Te amo Pero tengo miedo Que busques a alguien perfecto Y yo tan de carne y hueso Si pudiera controlar el tiempo Yo volveré a esperar de nuevo Una y mil veces Pa' ver cómo amaneces Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Yo volví a nacer contigo Yeah, yeah, contigo Si yo te tengo no me falta nada Tan largo que fue ayer y ya casi es mañana Pa' darte los besos que nunca nos dimos Para decirte cosas bonitas Siempre yo aquí estaré Porque yo me siento bien Cuando tú te sientes bien Cuando tú te sientes bien Mi vida es vida solo contigo Si tú no estás conmigo Que no tienes sentido Que no tienes sentido Que no tienes sentido Por primera vez Por primera vez Por primera vez Lo que quiero y necesito Por primera vez Por primera vez Un amanecer bonito Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Que te quiero en Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Yo volví a nacer contigo Yeah, yeah, contigo Si pudiera controlar el tiempo Yo volveré a esperar de nuevo Una y mil veces Pa' ver cómo amaneces 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 Pa' ver cómo amaneces